La señorita Atlántico fue coronada, es la reina. Para hablar del tema nos acompaña la reina Valery Domínguez. Valery, muy buenas tardes. ¿Cómo viste el reinado? Hola Jota, muy buenas tardes. Pues primero que todo déjame decirte que estoy encantada de saludarte y de que me llames a preguntarme cosas de las cuales a mí de verdad me gustó hablar. Claro. Y bueno, ¿qué te digo? Tú ya sabes que si me preguntas por otros temas de tipo judicial, yo te digo de una vez que hago uso de mi derecho constitucional a no declarar en este proceso que se lleva a cabo en mi contra. Y bueno Jotica, tienes razón, como lo había anticipado todo el mundo, la nueva reina nacional de la belleza es mi paisana del Atlántico, Paulina Vega, una niña de verdad Jota bellísima, con un cuerpo espectacular. Y de verdad Jota que la elección estaba tan cantada que hasta el IDEAM acertó que la reina iba a ser Atlántico. Claro Jota, que también hay que decir que al final tuvo un pequeño del IDEAM, mi querida colega, la niña del Atlántico, con la pregunta del jurado, y ahí fue que se definió todo. Si quieren, les cuento lo que respondieron las reinas este año, pero siempre y cuando me prometan que no se ríen, no sean malos, por favor. No, no, nunca, 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 nunca. ¿A más? ¿A más? Mira Jota, a la niña de San Andrés le pidieron que definiera a Colombia en una frase y contestó lo siguiente, abro comillas, entre la belleza, entre la diversidad, es difícil elegir la belleza, cierro comillas. No escucho risa, si eso está bien. Y que cierre la boquilla a la niña de San Andrés porque nadie entendió qué quería decir. Y bueno Jota, en honor a la verdad, pues también hay que decir que mi paisana del Atlántico tuvo su desliz en la respuesta, pero al final se supo desenredar. Mira Jota, Atlántico le pidieron que definiera a la mujer colombiana y mi paisana fue diciendo que las mujeres colombianas se diferenciaban de las mujeres del otro mundo, Jota. Sí, sí. Y tú no te imaginas la fuerza que hicimos todo para que no terminara diciéndolo del hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en sentido contrario. Pero bueno, gracias a Dios interesó la respuesta y por eso ganó. Sí. Muy bien. Jota, tú me querías preguntar, también te quiero contar algo, Jota, que yo sé que tú me quieres preguntar. No, 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 mira, finalmente, Alejandro Sanz cantó la canción Corazón Partido. Sí. ¿Sí? ¿Lo viste? Oye Jota, ¿tú por qué me hablas de Corazón Partido? ¿Acaso estás sugiriendo que Juan Manuel Dávila me dejó hasta el Corazón Partido? Mira, Jota, ¿sabes qué? Yo a ti te apreciaba mucho, te quería y todo, pero ¿sabes qué? A partir de ahora hago uso del derecho constitucional a no declarar en este proceso que se llevaba a cabo a mi contra, Jota. Adiós, hasta nunca. No, 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 yo qué es la pena. Me voy de esta cabina a la que había venido con tanto gusto, adiós. No, pero no, esa está china así huyando. Se mejan tembrano. Sí, hombre, qué pena.